Carlos, pues nada, tranquilo, ¿todo bien? ¿Te ha rotulado la rodilla? Vamos a chequear, siempre chequeamos, está uno perfecto, esta es la que operamos. Nada, estate tranquilo, Pilar, la enfermera, además su hijo también trabaja en el club, está a jugar en el club, en categorías inferiores, unas cuerdas. Giovanni ya le conoces, es el cirujano que me va a ayudar a operarte. Nada, estate tranquilo, que te vamos a tratar como de la familia, como somos una familia, y va a ir todo muy bien, te lo vamos a hacer todo con mucho detalle, que es importante, ¿vale? Se está empezando a activar el músculo, el basto interno, perfecto, relaja, otra vez, fuerte, ya empieza a activarse, se ve muy bien, y luego le he dicho que haga el isométrico en rotación externa, que trabaja más el basto interno, ¿eh? Y ese le molesta un plus o menos, repete para abajo, fuerte, muy bien, en rotación externa trabaja más el basto interno, que siempre es el músculo que trabaja en los diez últimos grados de extensión. Y bicicleta, pues, de aquí a siete, diez días, un poquito de bici, me interesa que no tenga dolor, que no haga derrame, que él se sienta cómodo y tampoco forzar, ¿no? Eso es un poco la idea que, vamos, pero que eso está en tus manos perfectamente, ¿eh? Lo bueno es que en su trabajo ya lo ha hecho a las cosas nuestras, ¿sabes? Entonces... A veces, cuando ando mucho, sí que se me carga un pelín aquí, no llega a ser, o sea, no en esta ni en la otra, no llega a ser dolor, pero es como... ¿Por esta zona interna? ¿Por ahí? Por aquí, sí, 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 vale. Ahí es donde, ahí está, claro, es donde le ponen también ahí la chapita, donde entran ahí, y como también tiene mucho tensión, todavía pueden estar un poco aquí. ¿Qué te lo que quieras, vale? Si vayas cómodo, dale ahí caña, diez minuquillos y pasamos a los... ¿Mala? Si sale un pase mal, lo cortamos, ¿eh? Ya he pegado a alguno al pinche. Sí, ya ha pasado, ya ha pasado. Sí, dale a la vuelta, dale a la vuelta. ¿Vale? ¡Vale? ¡Vale! 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 Gracias.